Remontamos sin duda al 15 de agosto. ¿Va a haber fiesta? ¿No va a haber fiesta? Todos nos preguntamos si va a haber fiesta. ¿Ustedes qué creen? Que sólo Dios sabe. Primero si viviremos, ¿verdad? Pero yo quiero ir más allá a propósito de lo que estoy diciendo y decir, claro que va a haber fiesta. Claro que va a haber fiesta, porque la fiesta a la Virgen, a la Madre de Dios, no es sólo un castillo, no es sólo una procesión, no es sólo unas mañanitas esperando que se acaben pronto para irme a la canelita. La fiesta no es sólo recibir a los parientes de Estados Unidos. La fiesta es el amor a María, la devoción a María, el aumento de nuestra fe y de nuestro amor a ella y a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, habrá fiesta. Fiesta en el corazón, pero también afuera, poquito. ¿Sí? Lo que, lo que podamos cuidándonos, porque, porque no estamos todavía afuera de la pandemia. Fiesta habrá. ¿Cómo vamos a ir pensándola entre todos? Dando sugerencias. Los padres ya estamos pensando en eso y, y luego vamos a los grupos y, y cómo van a participar. Pero desde ahorita tenemos que hacernos a la idea de que habrá fiesta, aunque sea diferente. Ni modo que no le expresemos el amor a la Virgen, nomás porque hay pandemia. Ni modo que no la, la vemos, que no, le, le digamos que hermosa. Ni modo que no le cambiemos vestido, eso que afecta a la pandemia, ¿verdad? La pasamos ahí por el, túnel sanitizador. Ni modo que no le arreglemos su templo, que no pongamos flores, etcétera. Tendremos fiesta a la Virgen.